¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti Sé lo que a ti te entiende Cuando te la paso aquí pendiente Cuando yo te toco y termines temblando Y no te cuento, me dejas deseando Deseando Mi chiquita, bebecita, es loquita Yo que quiero verte a ti Te solita, tu sonrisa Baby, te quiero amarte a ti ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti De cerquita, bebecita Ese grupo es tuyo, yo la tengo conocida Yo me vuelvo loco, viste loquita No vas a salir herida Oh, 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 oh Deseando Tu carita, lo que me excita Compramos de la Sega para que los critican Siempre fumamos, siempre fumamos Justo pita como eres allí fuera Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Lo revelan Lo revelan ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti 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 Lo sopiste Todo cambiado cuando lo conocimos